Detuvieron a un adolescente de 17 años por el feminicidio de Jimena, una joven de 16 años, en un nuevo feminicidio que simbra México. El crimen ocurrió el pasado domingo 3 de julio en el parque de béisbol ubicado en el municipio de Galeana. Ahí, presuntamente, el joven secuestró a la chica arriba de una camioneta. Después, la llevó a dicho lugar en donde la privó de la vida. Aparentemente, hay otros tres jóvenes involucrados en el crimen. Sin embargo, la Fiscalía General ya investiga esta versión. Después de darse a conocer el terrible feminicidio, personas y familiares de ese municipio salieron a exigir justicia por Jimena.